Hola, muy buenas tardes, estamos muy contentos de recibir a los representantes de Glover y desde luego nos traen esta donación de aparatos auditivos y nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de que los empresarios quieran hacer un donativo para todos los tecnologenses y las tecnologenses que lo necesitan. Gracias a Glover, miren nada más, con esto nos ponemos muy contentos, vamos a poder cubrir muchas de las necesidades que nos pide la gente y agradecida por siempre. Buenas tardes.